El Royal de Cameron Montego Beach, situado en una playa privada, a solo 5 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Sangster, ofrece un régimen de todo incluido, una piscina al aire libre, gimnasio, spa y habitaciones amplias con unas vistas magníficas. Las habitaciones del Royal de Cameron Montego Beach Resort tienen aire acondicionado, balcón privado o terraza, televisión portable y caja fuerte de alquiler. El baño es elegante e incluye bañera, ducha y secador de pelo. El restaurante Pasa Pasa sirve cocina buffet, mientras que el restaurante Souco ofrece cocina internacional y jamaicana de fusión. El complejo también alberga un bar asador en la playa, un bar en la piscina y una discoteca. El Royal de Cameron se encuentra a 1,5 kilómetros del centro de Montego Beach Grande y, donde encontrará una gran variedad de tiendas y bares muy conocidos. El complejo ofrece aparcamiento gratuito y organiza excursiones por la zona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.